La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con función de control de garantías impusiera medidas restrictivas de la libertad en centro de reclusión en contra de Jorge David Lagos Jiménez como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada. Según las investigaciones, los ellos se habrían registrado el pasado 17 de mayo en un sector de la urbanización La Torre de Hernando Marín de Bairupar, donde al parecer Lagos Jiménez habría golpeado en diferentes partes del cuerpo a su compañera sentimental. De acuerdo a la información suministrada por la víctima, el día que se produjo la agresión ella se encontraba en estado de embarazo. El hombre habría utilizado un arma cortopunzante con la que le produjo una herida a la víctima situación que obligó a una intervención quirúrgica a raíz del desprendimiento del mismo. Durante la declaración, la mujer agregó que los ocho meses de convivencia recibió muchos maltratos físicos como una reciente donde al parecer fue golpeada con un arma contundente en la cabeza. La captura del diputado estuvo a cargo de un informado de la Policía Nacional.